Existen tres cielos, y la Biblia los confirma. En la Biblia se menciona algo muy claro. Cuando Pablo en su carta a los Corintios, habló de un tercer cielo. Dijo, se de un cierto hombre que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, sólo Dios lo sabe. Pero ¿cuáles son estos tres cielos? El primer cielo es el cielo atmosférico, el cual podemos ver y donde se encuentran las nubes. Este día saltaron todas las fuentes del abismo, y las compuertas del cielo se abrieron. El segundo cielo es el espacio exterior, hogar de los planetas y las estrellas. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas, que fijaste tú. Y el tercer cielo, es donde se encuentra ubicado el trono de Dios, donde todos nosotros aspiramos llegar para gozar una eternidad con Dios. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo. Tus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. ¿Y tú? ¿Ya sabías cuántos cielos habían?